El cariño que me daba Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Vamos a cantar a lo que lo sepa Yo tan solo me pedí Un poquito de amor En ti solo encontré El odio y dolor Pero al día te darás con cariño Y ahora tu juguete ya no hallará 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 Para su amor y nada más Y ahora tu juguete ya no hallará Y ahora tu juguete ya no hallará Y ahora tu juguete ya no hallará You Giancarra